Ahora con ustedes, Barlovento, conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loss, conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento, parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. Salud, ahora comienza Barlovento. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, todas y todos quienes siguen nuestro programa. Nuestro programa que se llama Barlovento, que se supone que transcurre en un bar de una ciudad puerto, preferencialmente a Valparaíso, por cierto, preferencialmente en Playa Ancha, la Tierra del Santiago Góndoros, entre otras cosas, pero de la playa en Chinidad, en general, para llamarla así. Nuestro programa, a propósito de gente porteña, tiene un media partner que se llama Trole.cl, que es un emprendimiento nacido en Valparaíso. Multimedia, plataforma multimedia, diversos contenidos, todos los que se puedan imaginar, siempre trabajando en colaboración, no en competitividad mal mirada, no en competencia mal mirada, y además gira en torno a muchos temas, pero lo más importante de decir es que utiliza todo tipo de tecnologías. Hay podcasts, columnas escritas, qué sé yo, programas como el formato del nuestro, que de hecho, obviamente, está incluido entre los contenidos de Trole.cl. Y además, tenemos un par de emisoras que retransmiten el programa, emisoras.cl, emisoras web, que son radio Voces de Araucaria por una parte y Radio Nuevos Vientos por la otra. Así que vamos avanzando con este proyecto llamado Barlovento, o como le gusta a Fernando Estudillo, oír el recurso tradicional de los viejos locutores de radio, los 40, los 50, los 60 y hasta los 70, Barlovento. Agregar solamente que aquí, digamos, comentamos lo que el viento no se llevó, pero ni cantando, ni por casualidad, ni en segunda instancia judicial, ninguna cosa por el estilo. Ya muchachos, vamos a ir a, déjenme buscar por acá mi recurso, digamos, mi recurso, mi recurso que tiene que ver con ir a la pantalla digital, donde está, obviamente, la pauta que nuestro guionista de turno nos propone. Y que está bien interesante, les contaré, bastante interesante, porque habla de temas muy contingentes, por lo pronto, pero no solo contingentes, sino que en el fondo también tienen su potente proyección a futuro, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la preocupación, entre otras cosas. Por ejemplo, el primer tema es el quinto retiro desde las AFP y el segundo va a ser, se los anticipo inmediatamente, la violencia en los establecimientos educacionales, dicho de otra manera, la salud mental y otros links, o sea, encadenamientos, con respecto a ese, que es el gran tema. El primer tema es el quinto retiro desde las AFP. Un mínimo de contexto, como dicen los periodistas, se ha vuelto a instalar, en el acontecer chileno nacional, la posibilidad de un nuevo retiro de dinero desde las administradoras de fondos de pensiones AFP, el denominado quinto retiro, ¿cierto? Hace poco, nomás en el día en que estamos grabando, presentó el gobierno, el actual gobierno, una propuesta que viene a ser una fusión de pedazos de por aquí y de por allá. Está dura la cosa, en lo político está dura, pero hay otro tipo de circunstancias más importantes también, o tanto, como esas. A propósito, las circunstancias actuales en la sociedad chilena y en el mundo, no nos olvidemos del conflicto ruso-ucraniano, ¿justifican un nuevo retiro de dinero desde las AFP? Ya veremos desde qué punto de vista se justifica, desde cuáles no. ¿Es bueno para el país, para decirlo en sencillo, y para las personas, hacer este nuevo retiro? Tercera pregunta, ¿tendrá un impacto negativo en la economía nacional? Ya hay algunos problemas que tienen que ver con eso, ¿cierto? Otra pregunta, ¿en qué circunstancias se están quedando los chilenos y chilenas para enfrentar su vejez ante el retiro de los fondos desde las AFP? Y una que tal vez sea más estructural. ¿Cómo se van a pagar las futuras pensiones si no hay dinero ahorrado para ello? Y cuando digo estructural, es que pienso yo, y mi asesora, con la cual convivo, mi señora, trabajó por 30 años en la AFP, ahora está pensionada, y me asesoré. Por lo tanto, en su momento, modestamente voy a aportar lo que ella me fue transmitiendo. Pero, por favor, repartimos el juego. ¿Quién abre los fuegos, muchachos? Mira, yo siempre he sido contrario al retiro de la AFP. De hecho, en lo personal, no hice ningún retiro. Ya. Siendo consecuente con mi visión personal respecto a que los retiros no eran buenos. Más allá de que entiendo que la situación es bien variopina. ¿Ya? Claro. Porque parte importante del problema de que la gente tenga malas pensiones, digamos, pocos ahorros, es por el hecho de que hay problemas en el mundo laboral. ¿Ya? Sueldos bajos y lagunas laborales, digamos, en la cual la gente no impone. Es mucha gente, y conozco profesionales, que en mucho tiempo trabajan honorarios. Y no imponen. Todo eso, de alguna manera, lleva a que las personas tengan poco dinero en la AFP. Ya. Y, obviamente, eso al final redunda en una mala pensión. ¿Ya? No porque yo, además, y lo digo desde ya, sea partidario de la AFP. Es decir, yo he sido un crítico en los momentos, incluso en que nadie hablaba del tema. Yo criticaba a la AFP. Y me miraban raro. Tengo parientes también que trabajan en la AFP y casi lo miraban como un ataque personal. Porque yo siempre critiqué y decía que la AFP no eran un buen sistema para generar pensiones. Era fundamentalmente capital para quienes toman decisiones a grandes volúmenes y para financiar las empresas, ¿no es cierto?, a costo barato. ¿Ya? Porque nace de esa manera. Nace porque a las empresas chilenas les costaba buscar financiamiento en el extranjero porque era muy caro. Y una forma barata de tener financiamiento fue crear, digamos, utilizar los fondos, los ahorros de las personas, de los trabajadores, en la suma, que son grandes cifras, para financiar las empresas. Y así muchos empresarios lograron prácticamente hacerse rico, ¿ya?, aprovechándose de estos fondos. Y José se hizo famoso. ¿Quién? Y José se hizo famoso. Y José se hizo famoso, pero ya acá es menos famoso porque en el tiempo todo el mundo se dio cuenta que, claro, que para capitalizar barato era bueno, pero como sistema de pensiones era malísimo, digamos. Y yo sigo pensando que es un mal sistema de pensiones. ¿Ya? Pero sin perjuicio de eso, yo creo en que la forma de generar pensión es una mezcla entre, ¿no es cierto?, el ahorro que la gente puede hacer más un Estado que te garantiza una pensión por haber trabajado X años, ¿no es cierto?, y haber aportado al país a través del trabajo. ¿Ya? Eso en términos generales, yo no soy experto en pensiones, pero yo me imagino esos dos grandes pilares, ¿no es cierto?, como una forma de generar buenas pensiones. Entonces, cuando viene este tema del retiro, a mi juicio fue nuevamente una trequiñuela de la elite para financiar la pandemia. Es decir, el Estado no se quiso hacer cargo de la pandemia y lo que hizo fue decir, ¿dónde hay plata? En las AFP. Entonces, hagamos que la gente pague la pandemia. Y eso fue lo que se hizo. Llegándose incluso a que las personas que tenían poco dinero por 10 años han morido, ¿ya?, hoy día no tienen plata en las AFP. y salieron. Y son personas, algunas, no todas jóvenes, porque hay un sector de jóvenes que también pierde tiempo de ahorro, ¿ya?, que hoy día no tienen nada y resulta que están envejeciendo y si antes tenían poco y ahora vuelven a trabajar, igual van a tener poco y por ende en el actual modelo su pensión va a seguir siendo mala. Entonces, el Estado no quiso hacerse cargo y resulta que ahora tenemos un tremendo problema y el problema es ¿cómo vamos a resolver el problema de las pensiones? que hasta el día de hoy no se sabe y que es un boomerang grande que viene porque resulta que son muchas las personas que no van a tener nada, ahorro, van a llegar a viejo y no tienen, hay que echar mano y una cantidad importante que va a seguir con malas pensiones. Y yo creo que ahí está el problema más grave. Entonces, si seguimos sacando la plata, el dinero que está ahorrado se sigue sacando, bueno, el resultado va a ser malas pensiones a no ser que alguien sea capaz de tomar esa plata que yo creo que alguien lo puede hacer pero van a ser los menos e invertirla en algo o hacer un negocio que le vaya tan bien y que diga, bueno, a mí me convino porque yo tomé esta plata y si está el negocio gané más plata y hoy día tengo más de lo que me podría haber dado la pensión. Pero esas van a ser las excepciones, no va a ser la regla. La mayoría van a ser viejos, sin plata y sin pensiones o con una pensión miserable. Porque hasta el día de hoy no sabemos cuál va a ser el sistema de pensiones que va a tener Chile en donde se va a hacer cargo de este ya se que más quieren seguir ahondando. Sobre esto, ¿no es cierto? Que el mismo anterior de que la gente necesita plata ahora. Pero si obviamente a lo mejor hay gente que necesita plata ahora pero no es el mecanismo para resolverlo. Este es pan para ahora a lo que va a mañana. Eso es mi opinión. A propósito, una de las cosas que está a la espera o al revés, la gente está, todos nosotros los chilenos y chilenas estamos a la espera de que se empiece a desarrollar es algo estructural que tiene que ver con qué sistema de pensiones va a suceder al ya feneciente sistema privado de AFP y todo aquello. y ahí hay un problema bastante concreto. Voy a un ejemplo cotidiano porque este tema evidentemente en particular este tema le llega muy directamente a la cotidianidad de mucha gente que puede estar escuchando o escuchar en el futuro cercano al programa a este capítulo y hasta parte de este capítulo. Mi mujer está postulando porque ya está pensionada hizo el trámite digamos y en todas esas cosas hizo el trámite por la APG o la pensión garantizada universal no pasa nada en el sentido de que está más lento que una tortuga o que un desfile de tortugas eso ya hace pensar que lo que va a venir después bueno hace pensar muchas cosas por ejemplo que podría derivar todo esto en que la APG no se quede con nosotros ojo con eso es una posibilidad desde lo político en particular y el problema sigue siendo que nos preguntamos no hay certezas no hay un una estructura que se esté proponiendo y trabajando para suceder a este sistema que claramente está feneciendo por lo que ya sabemos aparte que dan a toda la pelea los del sector correspondiente que ya los conocemos de memoria cierto y que ellos pretenden no sé capitalizar a partir de nuestra dignidad para decirlo en lenguaje que no sea monetario pero que en el fondo pasa por lo monetario es tema como dice la gente joven hoy en día es tema es todo un tema ya sigamos la ronda muchos hechos bernardo fernando ustedes dirán una cosa antes el tema este de la pensión garantizada universal no se suponía que para aquellos que no era automático recién iba a comenzar en agosto de este año a aplicarse a los que postulaban pero el trámite de postulación está muy lento y me lo dice mi asesora que tiene como le decía más de 30 años de experiencia en el sistema por lo tanto es sospechoso a eso voy según ella que es especialista es sospechoso así ese es el punto preciso por el momento como que dice un punto y coma que no alcanza a ser punto pero es más que coma estamos en esa situación digamos muchachos por favor digamos que este es un temazo realmente un tema que podríamos volver a tratarlo perfectamente sí me tiro yo mira bueno lo primero es el tema de las campañas del terror que siempre cuando estos temas aparecen aparecen también la respectiva campaña del terror lo primero a lo que me quisiera referir yo no soy economista ni nada por el estilo pero quisiera poner el punto en las campañas del terror que inician el empresariado chileno para tener procesos que ellos no están mirando la conveniencia de las personas necesariamente están mirando su conveniencia un primer elemento y hoy día el gobierno que se cambió de bando se cambió del bando de los que querían los retiros al bando de los que no quieren los retiros por problemas inflacionarios y de otro tipo a los cuales la verdad que yo no me puedo referir porque estoy bastante lejos de ser economista un segundo elemento bueno coincido totalmente con Augusto los retiros de los fondos de pensiones son una pésima noticia una muy mala política pública en términos personales yo los retiré pero más bien por razones de darle un golpe a la FP obviamente transformar esto en una política pública permanente es generar pan para hoy hambre para mañana y crear un problema que se va a decidir cómo resolver los futuros es un problemazo porque implica una cantidad sustantiva de recursos no obstante yo creo que este tema nos refiere no sé si sea la palabra pero yo le llamo a la perversidad del sistema de pensiones chileno yo creo que hay que referirse este sistema de capitalización individual que existe así químicamente puro en muy pocos lugares del mundo el 96% de los países tienen un sistema solidario de los restantes hubieron algunos que los convenció Piñera José Piñera migraron pero muchos de ellos se devolvieron ya se devolvieron a sistemas mixtos entonces bueno crea un ahorro forzado que yo creo que hay que decirlo que a los únicos que favorece en realidad son a las grandes empresas que no tienen una caja chica tiene una caja enorme de fondo a la cual echar mano para financiar sus proyectos entonces resulta que uno pudiera pensar que los MOL son de todos los chilenos no de Polman de los grandes grupos empresariales porque esos MOL están construidos con fondos de la AFP que nosotros les prestamos la plata y nos la devuelven en cómodas cuotas con muy bajo interés por lo demás ¿qué pasa con los chilenos cuando se jubilan? y bueno aquí están las trampas del sistema que la gente no entiende dicen no es que mi plata entonces es una tontera mayúscula decir una cosa así ¿qué pasa al final de tu vida? yo siempre les pregunto bueno es su plata vaya a la AFP pide mañana ya yo quiero retirar mi plata no va a poder y no va a poder porque la verdad es que no es su plata lo hacen creer que es su plata pero esa plata está para otra para otros motivos para otras razones es un fondo de capitalización de los grandes empresarios y cuando usted jubile lo que le va a pasar y aquí algunos datos el 5% de los chilenos solo el 5% tiene fondos superiores a los 100 millones de pesos ¿cuál es el estimado que va a ganar ese 5% de los chilenos? la fortuna de 500 mil pesos un poquito por sobre el salario el salario mínimo el 80% de los chilenos tiene alrededor de 50 millones de pesos siendo generoso porque la mayoría tiene menos de 50 millones de pesos o la proyección es que llega con 50 millones de pesos porque los salarios en Chile son muy bajos y esas personas siendo generosas redondeando hacia arriba van a ganar plata de hoy 250 mil pesos esa es la devolución que hace este sistema a las personas por tanto este no es un sistema de pensiones definitivamente así que al pensar desde el tema yo les propongo o propongo desde mi perspectiva algunas conclusiones primero hay que decirlo señalarlo claramente una pésima idea de sacar fondos del fondo de pensiones para asumir situaciones puntuales sea crisis económica sea terremoto sea pandemia o lo que pueda venir en el futuro quien debe asumir ese 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 coste ese cargo es el Estado chileno a través de impuestos a través de de otra fórmula de financiamiento pero el Estado chileno y debemos acostumbrarnos que debe asumir el costo de las crisis no los chilenos los chilenos no pueden acudir a su plata ni menos todavía sacar su fondo de pensiones en segundo lugar el sistema de capitalización individual y esta idea que los fondos son de cada cotizante es un sistema que es absolutamente irreal no están vendiendo vendiendo fantasía es un sistema perverso el sistema sirve para financiar a la gran empresa y hoy día tenemos que emigrar necesariamente a un sistema de apoyo mutuo digo yo algunos le llaman solidaridad que puede tener un componente por nuestras características individualistas profundas que ahí coincidió con Fernando cuando él habla de la derrota la derrota en esta batalla cultural es que nos convirtieron en una sociedad absolutamente individualista entonces la gente no se da cuenta que actuando en común y siendo solidario ganamos más que actuando cada uno por su lado entonces cree que no este poquito que tengo tengo que defenderlo porque es mío si yo lo pongo a disposición de la comunidad me va a ir bien a mí y le va a ir bien a mi comunidad y eso va a hacer que yo tenga una vida mejor hay una reflexión interesante me la enseñó mi hija ella me decía que los sistemas de colaboración en el mundo biológico son mucho más eficientes que los sistemas de competencia todo sistema de competencia al final tiende a perder energía en cambio los sistemas de colaboración ganan energía en forma permanente y eso ocurre en la naturaleza lo que podemos concluir es que estamos hechos para colaborar no para competir finalmente lo que vuelvo a mi tesis a mi tesis de la semana pasada hay una cosa que es urgente y hay que hacerla ahora y el presidente debiera avanzar en presentar un proyecto para cambiar el sistema de pensiones chileno hoy hemos estado con esta discusión alrededor de 10 años y no se mueve nada entonces yo creo que para algunos estos retiros son una forma de horadar el sistema de ponerle de ponerle dinamita a su base pero por esa vía estamos jugando con los recursos de miles de chilenos que cuando envejezcan y tengan 65 70 años los van a necesitar me hiciste acordar Bernardo de algo que me contó un colega radial que dirige una emisora que está en las cercanías de la plaza de la victoria en Valparaíso la avenida de Ramón llegando hacia ese sector que es una avenida que se ha llenado de comerciantes ambulantes no voy a hablar contra los comerciantes ambulantes por si acaso nadie se escandaliza esos comerciantes ambulantes son abordados por colombianos esto es algo que observó un miembro del equipo de colaboradores de este colega que es director radial y este director me lo contó a mí y aquí tienen una platita que si unas luquitas te obligan a tomar un préstamo para decirlo en lenguaje elegante lo que tú a lo que tú aludiste me hizo hacer la conexión en el link contrario el polo opuesto a la pila a los chilenos el modelo y el sistema de AFP les obligó a que se yo yo le administro la plata pero es que no es que yo le es que yo le administro la plata que se ha creído su roto picante y eso es un ejercicio perverso e indigno indignificante indigni profundamente indignificante entonces aquí estamos haciendo un ejercicio didáctico tal vez o intentando yo hacerlo pero es como es lo mismo pero para el otro lado es como una chaqueta reversible a nosotros nos pusieron la pistola al pecho y nos dijeron yo le voy a administrar su plata pero no si no disparo entonces claro ese sistema tiene que morir tiene que fenecer de todas maneras pero claro absolutamente de acuerdo con Bernardo perdón para ser llevar mi nuevo equipamiento estoy de acuerdo con Bernardo en el sentido de que aquí está la prueba para la nueva administración del gobierno o la nueva administración gubernamental de Chile eso me refiero o lo hacen o lo hacen pues si no que si no se las van a ver a mí me gustaría hacer una pequeña observación a una cosa que dijo Bernardo que en el fondo dijo que que el gobierno actual se había vuelto la chaqueta y ahora antes era partidario sacar la la plata y ahora no era no era partidario ya bueno en parte es verdad pero el punto es que los motivos son distintos porque cuando cuando se levantó el tema de sacar la plata como dije yo siempre estuve en desacuerdo era porque el gobierno viniera simplemente no estaba haciendo nada y había una presión social fuerte por gente que necesitaba dinero y teníamos un gobierno que optó por no apoyar y yo creo que por debajo sí apoyó el retiro yo no me cuento el cuento de que Piñera y Suboy estaban en contra del retiro porque mucha gente de la derecha volvió también a favor del retiro y ahora lo que pasa y ahí sí coincido con Bernardo se están demorando mucho en decir cuál es el plan cómo ellos piensan enfrentar el tema de las pensiones y a mí me da la impresión de que para poder implementar un nuevo sistema de pensiones también se necesita esta plata entonces si la sacas y toda la plata se va va a ser más difícil implementar un nuevo sistema de pensiones es la impresión que tengo yo no soy experto en pensiones ni mucho menos pero las pensiones se pagan con dinero y se requiere tener y hay que implementar un modelo pero si tú no tienes dinero como Estado cómo vas a pagar pensiones entonces sí pareciera como que oye es lo mismo en el fondo tuviste el gobierno y ahora estás haciendo lo mismo que el otro yo creo que no se está haciendo lo mismo el problema es que no sabemos qué es lo que hay de estar y eso estoy hablando la incerteza la incerteza tú lo decías el problema es que hay incertidumbre y eso está todavía presentado fuerte la cosa Fernando por favor bueno mira yo creo que lo primero que el gran problema que hay detrás del tema de los ratitos tiene que ver con una cuestión de discurso yo creo que lo primero que hay que dejar sentado es que nunca las FP constituyeron un sistema de previsión social nunca desde su origen hasta hoy no tiene ningún elemento ningún componente que uno pudiera decir de que es un sistema de previsión social esa es una primera cuestión que hay que decirla con mucha fuerza ¿por qué hay que decirla con mucha fuerza? porque entre tanto discurso y entre tanta palabrería que se torna en torno a este tema se empiezan a producir distorsiones y contradicciones que a mí me parece que resultan graves entonces lo primero que hay que dejar sentado es que Chile no tiene un sistema de previsión social hoy día tuvo un sistema pero ese sistema terminó en el mismo momento en que se aprobó el decreto que puso en funcionamiento a las famosas AFP y el objetivo económico y político de eso tenía que ver esencialmente con capitalizar no a los trabajadores sino que a las empresas y concretamente al mundo financiero si somos justos el mundo financiero ha ocupado adecuadamente esos recursos lo ha hecho crecer no lo ha hecho mal en la administración financiera de esos recursos ese es un aspecto que ellos siempre sacan y que en términos objetivos si uno lo mira cuánto cuánto había puesto don Juan Pérez en esta en su cuenta de capitalización individual y cuánto tiene 30 años después se ve que efectivamente hubo una gestión que apuntó a rentabilizar esos recursos pero con un objetivo distinto a el otorgar una buena una buena pensión de vejez sino que más bien con con una buena administración que se traducían más y más recursos para las instituciones financieras entonces ¿cuáles son las contradicciones en el sistema? las contradicciones en el sistema tienen que ver con que las personas se convencieron de que efectivamente esa plata era de ellos y eso es otra de las grandes mentiras de este sistema en el sentido que efectivamente las personas le sacan de su remuneración un porcentaje que va a las FP pero hay una cuestión esencial dentro del derecho de dominio esencial que es el derecho de disposición cuando yo soy dueño de algo cuando yo puedo disponer de ese algo yo soy dueño de esta pelotita ¿por qué? porque yo la tengo aquí guardada se la presto a mis amigos para jugar están jugando voy y se las quito y me las llevo a la casa es decir yo tengo la posibilidad de disponer de algo que es mío si no hay ese efecto de disposición no hay dominio por lo tanto se ha planteado una quimera y en ese sentido Bernardo es certero cuando dice bueno digámosle a la persona que vaya y pida su plata no se lo van a entregar ¿por qué no se lo van a entregar? porque obviamente hay una ficción jurídica que dice que es tuyo algo que en términos objetivos tú no puedes disponer por lo tanto si no puedes disponer no tienes dominio sobre eso y hay situaciones jurídicas en que uno está impedido de ejercer el derecho a disposición pero tiene las herramientas también jurídicas para ir y reclamar para exigir que ese derecho de disposición se haga efectivo y eficaz y aquí anda y presenta un recurso a ver qué te dice la corte qué te dice la corte suprema qué te dice la corte de apelaciones qué te dice el tribunal constitucional es decir no lugar señor usted no puede disponer hasta donde hasta donde se escucha la risa de ellos cuando vaya claro de todas maneras entonces entonces aquí hay hay un tema que que genera la contradicción ¿por qué? porque si el discurso es esta plata es de los cotizantes es el discurso oficial aquí no hay política pública si las políticas públicas se hacen con platas públicas y las platas públicas surgen básicamente a través de los impuestos que se generan de distintas maneras pero aquí nos han dicho de que de que no de que esta plata es tuya tú Fernando Estudillo eres dueño de esta plata te pertenece a ti entonces con mi plata no ese es el mensaje bueno si eso fuera efectivamente así aquí no estamos frente a una política pública estamos frente a cualquier otra cosa que menos una política pública porque como ya lo dije recién las políticas públicas suponen necesariamente de la disposición de recursos del fisco y los recursos del fisco son recursos que nos pertenecen a todos no a un individuo en particular entonces nuevamente las contradicciones y la gente a través de esto ha visto un mecanismo para poder resolver efectivamente sus problemas frente a toda la crisis que significó el COVID-19 nuevamente el Estado subsidiario no da cuenta de las responsabilidades que como Estado tiene en torno a resolver las graves problemáticas de la comunidad entonces aquí lo que está en juego es una cuestión muy clara Chile tiene que construir un sistema de previsión social porque hoy día no lo tiene y las FP no constituyen un sistema de previsión social por lo tanto uno de los clamores fundamentales es no más las FP y en ese sentido acuerdo con Bernardo en que el gobierno del presidente Boric lo que tiene que hacer ahora ya recojo el mismo imperativo y urgencia que planteaba Bernardo es proponer a la discusión del país un nuevo sistema que tenga como elemento fundamental lo han llamado mixto lo han llamado solidario lo han llamado de distintas maneras pero de la manera que se llame un sistema donde el empleador aporta el trabajador aporta el Estado aporta ese sistema hay que darle una forma pero en ningún caso podemos sostener un sistema que lo único que pretende solventar comillas las necesidades de los grupos financieros y los grandes grupos de poder que hacen y deshacen con los recursos de los trabajadores entonces reciben en préstamo la plata un 4% anual y la misma plata la prestan ellos a un 25 un 30% anual es decir toman mi plata me pagan por mi plata un 4% un 5% anual y yo voy a pedir al banco plata y me cobran el 30% por esa misma plata que es mía aprovechemos que estamos entre futboleros y ahí le pasamos el micrófono a Augusto este es un sistema San Paoli que vende humo vende humo oye San Paoli salió campeón en la U así que no vende humo desconocido como vende humo el tipo tendrá su personalidad bueno más vende humo Garcés sin tu valvura pero sabes que tú sabes que el jugador número 12 que tiene la U es el problema es el problema es el problema es el tema de los títulos pero bueno ese será tema de otra conversación claro de repente podría ser un problema cuando no esté Mauricio porque Mauricio no es futbolero propiamente y no tiene nada de malo que no lo sea pero por eso yo aproveché y decir que ya que no está Mauricio medio en serio medio en broma pero bueno por favor Augusto para continuar yo quería hacer una pregunta Fernando la definición de un estado social de derecho que viene digamos en contraposición al sistema subsidiario ¿de qué manera obliga o hace que el estado efectivamente se preocupe de un sistema de pensiones que sea un real sistema de pensiones que le asegure a la gente ¿tenera ahí un tema de obligación al estado? claro que sí efectivamente y mira y esto Augusto no es algo nuevo Chile suscribió el tratado de derechos humanos que son de 1965 ¿ya? el uno de los más importantes tiene que ver con los derechos económicos sociales y culturales de los pueblos ese ese es del año 1965 y en ese en ese tratado internacional que Chile suscribió y que es ley en Chile se dejan establecidos justamente todos estos temas el derecho a la vivienda el derecho a una a una pensión digna entendiendo que una pensión las características de una pensión digna están también reflejados en distintos otros ademdums que tienen estos tratados es decir un estado social de derecho yo diría que tiene mucho que ver con con lo que son las normas básicas de derechos humanos y los tratados esenciales de derechos humanos de los cuales Chile los ha hecho parte de su legislación entonces las respuestas están ahí desde una perspectiva jurídica no hay que darle mucha vuelta para llegar y decir bueno si esto es ley en Chile desde el año 68 sí pero pero es que eso genera una tal como tú lo planteas genera como una algo que deprime más que motiva porque si resulta que Chile tiene firmadas todas esas leyes esos acuerdos y resulta que eso no se cumple entonces la lógica del que no es experto digamos dice bueno entonces ¿qué sirve que vayamos a un estado social de derechos verso un sistema subsidiario si al final tampoco se va a cumplir? no sé si me explico pero es que el tema es político el tema ahí es político es esencialmente político la voluntad teóricamente el presidente Boris y representa la voluntad de transformar y la voluntad de cumplir con ciertas normativas internacionales básicamente en el derecho internacional de los derechos humanos no solo en este ámbito sino que también en el del año del año 65 a la fecha llevamos gobiernos varios pintos y resulta que no tenemos un digamos nada que ha obligado a los políticos a cumplir eso que tú planteas entonces ¿cuál le digo? mirado desde el ciudadano a pie del que mira las cosas simples ¿no es cierto? y dice bueno entonces nada me asegura a mí que cambiemos la constitución hacia una constitución en la cual estamos diciendo que de alguna manera va a tener que cumplir con los derechos ciertos derechos y resulta que si los tenemos desde el 65 y no y estamos en el 2022 y no se han cumplido ¿qué es más segura que aquí para adelante se han cumplido? bueno lo que te puedo decir es que entre el 65 y el 73 sí se produjeron grandes transformaciones en nuestro país y se produjo transformaciones que eran sustanciales desde la perspectiva de garantizar derechos humanos esenciales la reforma por ejemplo en Chile se habla mucho de la reforma agraria la reforma agraria es un elemento pero también hubo una suerte de reforma urbana que es otro 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 componente esencial y que tenía que ver con el derecho a la vivienda que tenía que ver con el reconocimiento de los espacios dentro de la ciudad en los que eran marginados digamos que apuntó a superar las poblaciones callampa que reconoció los aspectos esenciales en el ámbito de la cultura que acercó la televisión el cine el teatro al pueblo a la gente común etcétera etcétera entonces hubo y ese y ese proyecto ese proyecto es el que se destruyó con el golpe de estado y ese proyecto es el que en definitiva con él venía adelante era avanzar en la medida de lo posible digamos entonces teóricamente nosotros estamos en otra etapa lo que pasa lo que pasa perdona Bernardo pero lo que pasa es que estamos cambiando la constitución la constitución dice mire vamos a eliminar el estado subsidiario que es uno de los temas que salió hace poco y vamos a transformar esto en un estado social de derecho entonces para una persona común dice bueno pero y a mí qué qué significa eso entonces yo digo no pero lo que pasa es que vas a tener derecho a esto vas a tener derecho entonces un gallo que está al lado que sabe más dice sí pero es que eso lo tenemos del año 65 y no se cumple entonces el racionamiento del compadre que está escuchando dice ah entonces da lo mismo es bueno me gustaría hacer algunos apuntes históricos aquí en Chile existió un sistema un sistema de reparto solidario hasta 1980 el sistema de la FP nace en 1980 con la 81 exactamente por tanto sí existe ese sistema sí existió ese sistema con todos los defectos que tenía porque tampoco era un sistema perfecto beneficiaba más algunos que otros dejaba a una parte de la población sin pensión tenía una serie de efectos pero existió lo que pasa aquí y hay que reflexionar qué le pasa a la derecha chilena yo la verdad es que muchas veces me lo pregunto porque el sistema de pensiones de carácter solidario no es un invento de la extrema izquierda del comunismo de la unión soviética no este el sistema de pensiones en Alemania el señor Otto von Dismar que era un recalcitrante conservador 1880 él lo pone a funcionar entonces yo me pregunto han pasado casi 140 años desde ese momento y la derecha chilena sigue pensando que no que hay un sistema mejor ¿ya? ¿mejor para ellos? claro es que siempre oye le pongas mejor peor o le pongas lo que fuera tienes que agregarles por defecto para ellos claro cuando la derecha diga esto es peor o esto es mejor no tiene que agregarlo porque no puede ser o sea es gente de derecha que inventa el sistema que lo pone a funcionar que funciona en muchos países del mundo y ellos insisten con la AFP solo para su beneficio eso se llama ser talibanes no hay otro término y para ser elegantes por favor porque este programa presupone el respeto por el auditor auditora espectador o espectadora que si no estaríamos utilizando otro tipo de municiones en términos de groserías oye bueno estamos sobre la hora démonos un par de minutos más por si alguien quisiera agregar algo y de ahí tenemos que ir a la pausa mira a mí solamente me gustaría señalar de que yo creo que estamos viendo un momento muy importante en muchos temas digamos el tema del sistema de previsión a mí me agrada cuando se tensiona la sociedad se tensionan los poderes porque en definitiva hay un movimiento que lo tensiona me gusta que suceda eso porque en definitiva eso consigue agilizar un poco el paso y yo espero hoy día conocimos que conocimos que después de que el gobierno estaba no terminantemente por un quinto retiro presentó un proyecto que en definitiva es si un quinto retiro y en algunos casos si un retiro permanente o para siempre como sería el caso por ejemplo de las pensiones de alimentos que es de vidas en que siempre va a ser posible a una persona sacarle los fondos de si está debiendo pensiones alimenticias entonces visto positivo a mí me parece que hubo un avance en un camino de aceptar esta lógica de los retiros con condiciones etcétera etcétera pero lo fundamental aquí a mí me parece que más que el quinto el sexto el retiro que sea es el tema de tenemos que construir un sistema de previsión social que dé cuenta de los elementos de solidaridad de mixtura como quieran llamarse porque estos señores tendrán que sacar donde sacar la plata porque no van a poder seguir siendo de la plata de los trabajadores lo que pasa es que puede ser interesante lo que está planteando otro pero puede seguir siendo un parche y las FEP van a seguir funcionando porque igual le está entrando una cantidad de plata todos los meses es importante entonces el tema y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Bernardo lo que tiene que hacer el gobierno es luego ya tirar sobre la mesa cuál es el nuevo sistema de funciones lo más probable es que yo creo que debe haber dentro de uno de los pilares tiene que haber un pilar de ahorro tiene que haber un pilar de ahorro mi asesora mi asesora propone a vida cuenta de su experiencia en el sistema la gente que trabaja en la FP o trabajó sabe de temas de salud temas de previsión temas anexos temas financieros conoce el mercado financiero y su lógica y yo que hubiera uno privado y otro público y la persona el ciudadano la ciudadana decide informadamente se sobreentiende son matices son propuestas son visiones son percepciones más experta menos experta pero al final ciudadanas todas convengamos oye bueno ciudadanos díganos no no que me dolió a ISAP no no estamos hablando de politúa FP y sistema público que la gente elija elija por eso el sistema privado o el público lo que va a ocurrir es que ah bueno si la gente si la gente está con el chip metido en la cabeza porque le lavaron la cabeza y porque le aplicaron PNL programación neurolingüística ese ya es para otro programa y además siempre volvemos a lo mismo porque es la pura verdad o sea el modelito a partir de José Piñera por una parte Jaime por la otra planificó un lavado de cerebro colectivo a esta querida tierra llamada Chile y a su ciudadanía y la volvió imbécil ignorante bruta gasnápida y todo lo demás y no quiero ofender a la gente ofendo a los que hicieron eso porque son perversos malvados se merecen el infierno y mucho más de todas maneras eso y honesto interpreto que en este arranque pretendo interpretar a la gente a la galla para decirle a un buen chileno bueno volveremos a tocar como siempre en Palovento este tema desde otra perspectiva y le haremos el seguimiento ojo yo quiero comprometer a los penalistas que Fernando Estudillo Augusto Arteche Bernardo Estudillo el que no está en este momento porque vamos rotando ¿cierto? Mauricio y el padre del programa después de todo yo me comprometo también y nos comprometemos en mi hogar a hacerles seguimiento me encanta como lo decía Julio Martínez para recalcar a esto y en este caso al gobierno actual porque ellos prometieron que iban a hacer esto entonces no nos van a venir con que con que que se llevo que se como que se cuanto y toda la cuestión no, 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 no ciudadanos empoderados ciudadanos informados ciudadanos críticos y ciudadanos que cobran lo que ellos prometieron porque nadie les pidió que lo prometieran así que ojo con eso o sea seremos gente izquierdosa para decirlo en lenguaje popular pero tontos no somos y no somos en absoluto alcahuetes de nadie yo creo que todos los cinco que estamos acá en este momento Mauricio no estaba para la rotación de turnos sí, claro pero los cinco que componemos el tándem de este programa no somos tontones para decirlo de nuevo en elegante así que vamos a hacer el seguimiento de todas maneras yo lo comprometo que hagan eso nos vamos a ir a una pausa con nuestro media partner trolle.cl plataforma multimedia nuestro aliado un emprendimiento porteño con diversos contenidos y diversas herramientas propias de la tecnología de hoy en día y con una línea editorial que es de colaboración no de competencia o competitividad no, 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 no colaboración y también con radio voces de araucaria.cl y radio nuevos vientos.cl que nos retransmiten también en ese caso en formato podcast o sea solo audio vamos y volvemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos de vuelta junto a Trolle.cl, junto a Radio Voces de Araucaria.cl y Radio Nuevos Vientos.cl, Trolle.cl, nuestra media partner, plataforma multimedia. Estamos listos para continuar con este cuestionario, por decirlo así, con nuestros temas, con nuestra pauta, con todo lo que tiene que ver con lo que nosotros conversamos aquí en este bar imaginario. Nos encanta imaginarlo así, nos encanta comunicarlo así, nos encanta ojalá contagiarlos con un virus positivo en este caso, que tiene que ver con, a ver, un espacio imaginario, poético en ese sentido, tal como Valparaíso. Todos nosotros estamos conectados con Valparaíso, todos, absolutamente todos los participantes, al menos hasta ahora, en este programa. Y por tanto hay eso, hay un bar imaginario en una ciudad opuesto y hay cosas que son identitarias y que pueden interpretar a la gente de Coquimbo, a la gente de Puerto Montt o cualquiera de las ciudades de Puerto Talcahuano. Ya, vamos al siguiente tema. Y este es un tema bien preocupante. A mí me tiene terriblemente preocupado. A Bernardo me imagino, él es profesor propiamente, pedagogo. Yo soy y he sido docente. La violencia en los establecimientos educacionales, particularmente en el sector de la educación media y por el estilo. A ver, el contexto es el siguiente. Como todo el mundo sabe, se reanudaron las clases presenciales y a poco andar los medios de comunicación masiva han mostrado diversos actos de violencia, fundamentalmente entre los alumnos, al interior de los establecimientos educacionales. Y a veces incluso atacando animales, como se supo recientemente. Pero bueno, eso es lo que lo comentemos entre medio. Preguntas que surgen a partir de esto. ¿Hay un real aumento de la violencia entre los menores de edad o es normal que sucede? O sea, sucede siempre en buenas cuentas. Podría ser. Ahora hay que buscar la perspectiva sociológica y la expertise de nuestros panelistas en lo profesional, digo yo. De haber un aumento de la violencia. ¿Es producto de haber estado encerrados por casi dos años como consecuencia de la pandemia del COVID-19? Pienso que esa es una perspectiva que no podemos dejar de aplicar. Si los niños estuvieron casi dos años en sus casas con sus padres, ¿cuál es la responsabilidad de estos ante los hechos de violencia? Y yo me permitiría agregar cuál es la responsabilidad del modelo de convivencia y de cotidianidad vital, para ponerle un nombre, que tenemos las chilenas y chilenos. Hace, no sé, 40 años por lo menos. ¿No será que el modelo de colegio, otra pregunta, esta es bien pedagogía, ¿no será que el modelo de colegio está quedando obsoleto para las niñas y los niños de hoy? Más conectados a internet, con mucha más información que incluso los padres, cuántas veces, ¿cierto? Nos hemos visto asesorados por nuestros hijos en lo tecnológico, por ejemplo. Pero además, y los nietos incluso, claro. Más mimados además, ojo, niños, niñas, preadolescentes, adolescentes más mimados o mimadas, menos tolerantes a la frustración, la generación de cristal, como le llaman, para poner el nombre típico, para que la gente se ubique. Entre otras características. Y por último, una premisa positiva, una premisa, qué sé yo, optimista. Es algo pasajero, todo va a volver a la normalidad pre-pandemia del COVID-19, hay que tener paciencia, no le ponga color, como canitón. Jefe, no le ponga color. No sé, ya veremos qué sucede finalmente, pero el tema, yo creo que nos va a faltar tiempo, pero por lo mismo, démosle nomás, por favor, con el tema, porque hay, 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 tiene hartas aristas, varias. Agreguenle incluso el conflicto ruso-ucraniano, en el sentido de que afecta a la economía mundial, y por tanto, afecta finalmente a los hogares. Desde esa perspectiva, por favor, no desde otros. Y mostrado por televisión. Sí, y mostrado por televisión como un show, como un show, tal cual. O sea, son elementos postmodernos. Bueno, sobre el tema, Germán, yo creo que tengo que partir. Tengo que referirlo a la democracia. De todas maneras. No me queda alternativa. Así que yo, yo quiero partir, porque, aunque no estaba preparado leyendo una, una cita de un texto del ministerio. Hay mucho, hay mucho texto del ministerio que se refiere a este problema, y que se viene refiriendo al problema de la violencia escolar. No ahora, sino hace un montón de años, el problema del bullying y otros, ¿no? ¿Qué dice? La Política Nacional de Convivencia Escolar busca promover modos de convivir basados en el trato respetuoso, la inclusión, la participación democrática y colaborativa, y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Esto está en el documento Cómo prevenir y abordar la violencia escolar del Ministerio de Educación, de la División de Educación General. Esta política tiene algunos años y ha traspasado a los gobiernos de izquierda o de derecha. En esto estamos de acuerdo. Entonces uno se pregunta por qué después de tantos años de tratar de instalar esta política de respeto, inclusión, participación democrática y colaborativa, siguen existiendo estos episodios de violencia en los establecimientos. Entonces, voy a agregar preguntas. Yo me preguntaría si la violencia escolar es una causa o más bien una consecuencia de otra cosa. Dicho en otras palabras, existe solo la violencia escolar y los estudiantes, un grupo o un grupo de estudiantes, porque tampoco son todos, ni siquiera la mayoría. Son los que actúan violentamente en el contexto de las escuelas o lo que está ocurriendo aquí es que hay una violencia social que se instala en los establecimientos escolares. Y aquí me voy a atrever a formular una hipótesis. Yo creo que los colegios como institución son un crisol donde cristaliza y estallan una serie de problemas sociales, algunos para positivos y otros para negativos. Y la violencia escolar es uno de ellos. Yo voy a mencionar algunas cositas para dejar el tema planteado. Por ejemplo, el tema de la violencia escolar, que estallan los colegios porque los colegios son un mundo en sí mismo donde los estudiantes de diferentes edades se reúnen en un espacio cerrado y de alguna forma se acumulan. Están en espacios pequeños y son hartos, ¿no? Hay colegios que tienen 1.600 alumnos, 2.000 alumnos. Hay salas que en muy pocos metros cuadrados convocan a 30, 40 alumnos en un mismo espacio. Entonces hay una convivencia obligada. Y esa convivencia se da en algunos términos. En los términos muchas veces de violencia, de uso de un poder abusivo. Hay un sistema de segregación social en los colegios chilenos que es muy fuerte. Un sistema que segrega a los más ricos de los más pobres. Hoy día tenemos colegios que están tremendamente segregados en términos sociales, incluso más en sublupos. Entonces los ricos que son un poquito más ricos que los otros se van a un colegio. Y los que tienen un poquito se van a otro. Y así. Hay una segregación tremenda. Otro elemento. Otro elemento es el estallido social o los estallidos sociales promovidos por los estudiantes. Yo preguntaba en otros podcast qué ha pasado que a la escuela se le llama reproductora de la cultura, pero en esta misma escuela reproductora de la cultura se han originado los grandes cambios sociales en Chile. Que partieron, bueno, partieron en la década, al inicio de la década del 2000, el 2002, con los grandes movimientos estudiantiles en contra del pase escolar. Fueron los pingüinos que salieron a la calle y dejaron las coas en Alameda, se tomaron algunos colegios. Posteriormente, en el 2006, fueron capaces de modificar una ley. Desapareció la LOCE y aparece la Ley General de Educación. Y en el 2011 cambian la cultura en Chile. Entre los universitarios y los secundarios. Y lo que estaba súper instalado y todos estábamos tranquilos, que el lucro era válido, que servía, que estaba bien para la sociedad chilena, ellos lo echan abajo. Y en ese momento el lucro empieza a ser cuestionado en nuestro país. Y para qué decir el 2019, cuando suben estos 30 pesos el pasaje del metro, y todos nos quedamos como siempre, bueno, son 30 pesos nomás, es poquita plata, ¿qué le vamos a hacer? Y son los secundarios los que se van a las estaciones del metro, los que empiezan a saltar torniquete, y los que generan una situación tal. Bueno, es unido a todos los errores que comete en solo una semana el gobierno de Piñera, que termina en un estallido social, porque la sociedad se asquea. Se asquea primero de ver a las fuerzas especiales, metidos en los metros, pegando a la estudiante, dejando la escoba. Se asquea de que un día viernes cierren el metro y dejen a todo Santiago caminando a pie, y la misma noche, sin que nadie lo convoque, se produce un estallido de magnitud, no sé, el terremoto más grande de Chile, o uno de los más grandes de Chile. Eso provocado por nuestros estudiantes. Y esta escuela como crisol de los problemas sociales, que se reflejan en estallidos sociales, en movimientos, pero también en violencia, también en segregación. Eso quisiera plantear por un lado. Y por otro, me interesó, y quiero referirme brevemente también, para no extenderme mucho, al tema del modelo. Efectivamente, hoy día, todos los educadores y los que estudian la educación están planteando que el modelo educativo está en una absoluta crisis. Este es un modelo que servía para la sociedad industrial, pero que ya no sirve para la sociedad tecnológica en la que vivimos. Este modelo que agrupa a los niños por edad, que los ponen en una misma sala, que los hace pasar por todo un proceso casi productivo, que un niñito parte con una característica en pre-kínder de cuatro años y sale con otra en cuarto medio después de pasar por todo un proceso productivo, ya no sirve para la sociedad actual. Que los uniforman. Exactamente. O quiere uniformarlos. Y en Chile eso se manifiesta en cuestiones que son culturalmente bien potentes. Por ejemplo, si tú, es un síntoma de lo que ocurre, hablas del uniforme escolar, te vas a encontrar con un montón de papás que defienden el abrazo partido del uniforme escolar. Fueron criados, sí. Los papás actuales fueron criados, sí. Exactamente. Y fuimos criados con el uniforme escolar. Ahora también hay, sobre todo en las poblaciones, hay muchas familias que plantean cuestiones que son de orden económico por el uniforme escolar. Pero ese es el proceso de uniformación que corresponde a la sociedad industrial. Entonces, evidentemente, hay un modelo en crisis, un modelo que tiene que cambiar. Es un modelo que en algún momento del tiempo resultó para una sociedad distinta a la que vivimos hoy día, pero que se anquilosó. Yo digo que los colegios son una institución sólida en un mundo líquido y que lo que tenemos que hacer para mejorar los colegios, a mí me gusta lo sólido en algunos elementos. Creo que le da seguridad a los alumnos, es un espacio que ellos quieren, al que efectivamente van, aunque hay datos que también dicen que la crisis es profunda. O sea, hoy día, al año 2019, habían 186.000 estudiantes fuera del sistema escolar, entre 5 y 21 años. No estaban yendo al colegio. Eso no sé cuántos colegios son, pero son una cantidad enorme de estudiantes que están fuera del sistema escolar. Un síntoma de la crisis. Uno de los muchos síntomas de la crisis. Entonces, la pregunta es cómo nosotros reconstruimos una escuela que sea un espacio protector y que apunta a las necesidades que tienen los estudiantes en el día de hoy. No a las necesidades que tenemos los adultos, o a las necesidades que tenía la sociedad de 1950. O anterior. Hay un autor, Sánchez, que dice que es un español. Él dice que si trajéramos un ingeniero, un físico, un constructor y un profesor, de hace 200 años atrás, y lo ponemos hoy día en nuestra sociedad, el que menos problemas tiene para adaptarse, el que rápidamente pudiera reconocer cuál es su lugar de trabajo y cómo hay que hacerlo, es el profesor. Porque hemos cambiado muy poco en términos de forma. Uno ve aulas del siglo pasado, había menos alumnos, la educación no era obligatoria, etc., etc., del principio del siglo pasado, y ve aulas hoy día y son muy parecidas. Casi no han cambiado. Creo yo que hay que ingresar en un proceso transformador que humanice la educación. Y que, volviendo un poquito al humanismo del siglo XIX, a un nuevo humanismo, y que convierta al estudiante en un ser integral, desde todo punto de vista, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de sus emociones. Las emociones están dejadas de lado en la escuela. Prácticamente no es tema. Y tiene que ser un tema profundo, porque hoy día los chicos sufren mucho. Y que le ayude a integrarse a la sociedad plenamente. Y integrarse a la sociedad plenamente es que sea capaz de integrarse a su trabajo, pero también que sea capaz de integrarse a la vida cotidiana, a lo que ocurre todos los días, a relacionarse con personas cada día en el metro, en la micro, a conversar, a disfrutar de sus tiempos de ocio, a reflexionar con otro, a jugar a la pelota, etcétera, etcétera. Oye, yo quisiera aportar solo una premisa, con base experiencial, como dicen los psicólogos hoy en día, o empírica, como decía un filósofo. Como yo he trabajado con gente joven, básicamente de educación superior, sí pude aprender una cosa de esta época. Y desde mí, desde la perspectiva de mi generación, entiéndase, los jóvenes tienen mucho que enseñarnos. Eso ya es un elemento que constituye un cambio, porque nosotros nos criábamos con profesores que se las sabían todas y solo ellos nos enseñaban. ¿Y nosotros qué les podíamos enseñar a ellos? Y a ese solo elemento, entre muchos otros, de nuestra manera compleja, es que todavía nos llama la atención como generación a nosotros, los que somos padres de hijos grandes o a lo mejor abuelos, como es el caso de más de algunos de los panelistas. Y con eso, nada más que poner esa servilletita sobre la mesa y don Augusto pide la palabra, por favor. Sí, en realidad estaba diciendo que soy el único. ¿No saltaron la mano? Porque tenía nietos. No, mira, yo comparto el análisis que hace Bernardo. Primero el tema de la violencia, sí, hay circunstancias sociales que han ocurrido, que yo creo que a lo mejor, claro, llevan a una forma de resolver conflictos de manera violenta. Entre ellos, no es menor, dejando la broma a un lado, hoy día las guerras se ven en televisión. Y yo me imagino, no sé cómo lo verá un niño, eso, porque cuando tienes, en el caso que nos pasó recientemente, cadena nacional, todos los canales, prácticamente todo el día, durante cuánto, tres, un mes, hablando de una guerra, con todo lo que significa, etcétera, etcétera. No sé qué pasa por el cerebro de un niño, cómo le da miedo, cómo lo debe apretar, no sé. Entonces, tenemos esa realidad y eso puede que lleva a la violencia. La violencia así no es tan ajena, en mis tiempos, yo en pelea, también participo en pelea. Entonces, no creo que sea una cosa, mire, que antes, así como idílico, que en el colegio antes no se peleaba. Yo todavía recuerdo que en tercero, en segundo básico, teníamos una pandilla. Y en ese tiempo, con el cinturón del buzo, más la regla de palo, salíamos a pelear con otro buzo. Pero claro, había ciertas dinámicas. Pero bueno, eso ha existido, y la violencia, no sé qué dirán las estadísticas, si son más o menos, más violentas, más violentas, o solo se visualizan más. Yo recuerdo algunas peleas por ahí en el colegio Helmut, que si se hubiesen mostrado por televisión, también se han descansado bastante. De compañeros de aula, digamos. Pero el tema más relevante, a mí me llama la atención justamente, el cómo estamos educando a los niños si hoy día es correcto. Tú lo decías recién, una educación pensando más en el beneficio de los adultos que de los niños. Los niños actuales son diferentes. Totalmente diferentes. Y cuando todavía el colegio lo estamos usando como un mecanismo de guardería. Porque el colegio, la jornada completa, es una guardería para que las mamás puedan ir a trabajar. Y los colegios, en general, no están preparados para eso. Entonces los niños están ahí. Bueno. Entonces, ¿se piensa en los niños cuando se hizo eso? No se está. El niño, donde tú lo coloques, tiene que quedarse. Y si le pasáis una pelota, se resolvió. Hoy día ya no es así. Las cosas de los niños son mucho más sofisticados de lo que uno cree. Porque efectivamente tienen mucha más información de la que uno cree. Entonces, el modelo yo creo que hace agua por todos lados. Cuando uno le suma, además, qué parte importante de los colegios en Chile son con fines de lucro, esa es una variable no menor. ¿Qué está pensando el dueño del colegio cuando tiene que decidir en qué gastar dinero? en invertir. Está pensando en cuánto me va a quedar a mí en el bolsillo. Y nosotros tenemos un porcentaje importante en los colegios. Disfrazado como lo queráis, disfrazado. Pero cuyo objetivo de quienes son, entre comillas, los dueños, es cuánta plata me queda a fin de mes en mi bolsillo. Y esa es una distorsión, una distorsión que no te lleva, ¿no es cierto?, a tomar buenas medidas necesariamente. Es cosa de ver todos los escándalos que armaron los colegios particulares son ensonados cuando le iban a cambiar las reglas del juego. ¿Y por qué se callaron de repente? Y se acabaron las quejas. Bueno, porque llegaron a un acuerdo. Y uno de los grandes acuerdos es lo que cobran por arrandar los recintos. Y por ahí sacan la plata. ¿Ya? Recintos, muchos, infraestructura, que se la financió en multa. Entonces, otra vez caemos en el mundo. Que tiene esa distorsión, una guardería, un negocio, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que, efectivamente, tú no puedes seguir educando a los niños de la manera como se está educando si son niños distintos. Entonces, hay que ir a una educación para el futuro. Y lo estamos educando, como bien decía Bernardo, para la era industrial. Y por eso, yo soy un crítico del uniforme. Nosotros, hasta hace no mucho, a los abogados les queda mucho también eso, ¿no es cierto?, se uniforman a través del ten y la corbata. Han sido los más resistentes en todo el mundo laboral en sacarse el ten y la corbata. ¿Se fijan? Casi todas las otras áreas se han ido sacando la corbata y se han ido sacando el ten. ¿Por qué? Porque íbamos todos uniformados incluso a trabajar con 38 grados en Santiago y con la corbata y el ten. Y no podía ir. Se partió levemente por ahí con el día viernes que te podía ir ya a sacar la corbata. Y hoy día todo eso cambió. ¿Quién pensaba en un trabajador que fuera con el pelo de colores? ¿Quién pensaba en un trabajador que fuera con aro? Y hoy día esa es la realidad. De hecho, las empresas lo que están buscando hoy día cada vez más gente con capacidad de creación de imaginación distinto al diferente y resulta que el colegio sigue uniformando. Todo el modelo está hecho para que los niños se comporten igual a tal hora hacen A a tal hora hacen B a tal hora se forman a tal hora se salen a tal hora comen y cuando el mundo va directamente en sentido contrario en donde las grandes empresas especialmente la tecnología ya ni siquiera le interesan los títulos de las personas que contratan lo están obviando venga para acá conversemos ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su idea? ¿Qué cosas se le ocurren con usted? Usted lo contrata porque con usted tenga un título y al lado tenga un gallo lleno de títulos y no lo contratan porque también ya se dieron cuenta que esto de llenarse de magíster doctorado y todas las cosas necesariamente es lo que te produce y es lo que te lleva a una empresa a funcionar bien y salir adelante son otras son otras las cosas un mundo a nosotros tú bien lo decías nosotros escuchábamos al profesor y lo que decía el profesor en la Biblia, ahora cualquiera le gusta el profe además el profe puede que se esté enseñando una cosa que quedó obsoleta si el conocimiento va mudando de una manera tan rápida y resulta que tenemos todavía la lógica de que el profesor se para adelante y habla correcto además fíjate yo he convivido en la vida académica desde mi función de docente adjunto, digamos, entiéndase para que no y por lo tanto tengo muchas faunas académicas y me he encontrado con más de algunos de esas faunas académicas, no todos por supuesto que tienen empapelado a su oficina de posgrados y tienen cero calle, como se dice hoy en día o sea, cero inteligencia emocional cero procesamiento empírico etcétera, etcétera, para poner un ejemplo pero oye nos pilla el tiempo yo planteé mi idea mira, yo creo que yo creo que Bernardo nos hace una muy buena reflexión respecto al tema de la violencia y a mí me parece que evidentemente la violencia en los colegios es una consecuencia de una sociedad que vive en permanente estado de violencia y que esa violencia se manifiesta no solo en la agresión física sino que se manifiesta en el tipo de relaciones humanas que se ha construido por eso en realidad a mí no me dice mucho estos cambios que se han establecido a nivel de empresas o a nivel de sociedad donde ya no importa el tipo si tiene un tatuaje o si va con aro o si tiene porque yo creo que en definitiva eso no se ha constituido en un proceso de transformación se ha constituido en integrar en integrar elementos culturales que tuvieron un sentido transformador y integrarlos a la sociedad para que para que todo cambie para que todo siga igual el famoso gatopardismo que adquiere formas nuevas pero que en definitiva es lo mismo es un poco lo que le pasó al hipismo ¿no? el hipismo efectivamente fue un proceso histórico que remeció a la sociedad pero a poco andar lo convirtieron en moda y tú podías ir y comprar en la tienda el traje hippie los zapatos hippie y en definitiva a través de integrarlo en la sociedad destruyeron lo que había detrás de esa idea del hipismo que tenía que tenía un componente que era fundamental digamos para la sociedad que era destruir el dinero es decir el ejemplo más clásico del hipismo era quemar la plata sacar su plata y quemarla es decir el dios de la sociedad ellos lo despreciaban y lo destruían y la sociedad inteligentemente que hizo los integró y al integrarlo los destruyó yo temo que hoy día nosotros vivimos el mismo proceso hay un chiste que contaban de no lo puedo contar pero contaban de con señor Fresno cuando cuando va a hablar con Pinochet y Pinochet había decidido cambiar el 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 lema del escudo nacional ¿no? entonces y era bueno no sé si puedo contarlo aquí pero es un poco grosero dígalo en términos relevantes dígalo en términos relevantes bueno ahí que le ponga que lo corte Mauricio nuestro idioma bueno Pinochet había decidido cambiar el lema del jugo nacional y había dicho no a contar de la próxima semana se cambia el lema y el lema es con una metralleta en la raja todo el mundo trabaja ese ese iba a ser el lema del escudo nacional entonces todos desesperados iban a hablar con Fresno y dicen un señor usted como cardenal vaya y convénzalo ¿ya? porque no puede ser esto es un escándalo nacional internacional entonces va Fresno a hablar con Pinochet y sale Fresno muy sonriente y muy contento le dice no hermano yo he convencido al presidente Pinochet de que no podemos tener ese ese lema digamos tenemos que tener otro ay 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 que bueno todos muy contentos y dicen bueno y cuál sería ese otro lema bueno con un fusil en el ano todo el mundo trabaja como un hermano ah claro está clarísimo bueno el tema es que yo creo así poniéndonos serio perdón que haya hecho crea un poco excelente ejemplo didáctico la forma la forma cambia pero la sustancia se mantiene pero poniéndolo poniéndolo serio aquí estamos enfrentados un poco a eso efectivamente las peleas entre los en los colegios existían antes y había pandillas había pero también habían límites y habían códigos morales que hoy día no hay es decir tú ibas a pelear con otro compañero y te a la salida y te hacían al círculo lo que se yo pero a ninguno de los dos que iban a pelear se le ocurría sacar un cuchillo o se le ocurría sacar un fierro o se le ocurría sacar una pistola o se le ocurría emboscar al otro con con un grupo mucho mayor del que era era su contrincante había una levantes que no 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 se convertían en enemigos era una pelea y después tú podías seguir en la misma sala con el mismo con la misma persona conviviendo adversarios es una cosa enemigos entonces había había un estándar ético una moral diferente que hoy día uno la ve ausente y la ve ausente ¿por qué? porque estamos en un modelo de sociedad que pone el centro en una ética donde todo se identifica con el bienestar y el bienestar tiene forma concreta y específica y el placer sensorial el ahora digamos el famoso pasarlo bien cuando la gente está bien cuando lo pasa bien y la respuesta es eso ¿cómo te fue en tal parte? no la pasé súper bien y ¿en qué consiste pasarlo bien? en cosas también bien concretas y específicas poca gente te dice la pasé bien porque pude mirar las montañas y ver cómo volaban los pajaritos y vi no estuvo buena la fiesta como el comete estuvieron estuvieron las mujeres hermosas ciertos ciertos y con determinadas condiciones entonces y por otro lado eso de que no hay Dios que no hay religión que no hay fe que no hay política el nihilismo ¿no? ese no creer en definitiva en nada esos son elementos que cruzan la sociedad y que cruzan por supuesto también a nuestros jóvenes niños niñas y que los han forzado a meterse en una dinámica en que en definitiva no quieren muchachos que piensen o muchachas que piensen quieren muchachos y muchachas que consuman y toda la lógica comillas educativas está en esa dirección y los jóvenes pese a todo esto han tenido la visión el coraje de de remecer a la sociedad en distintos momentos con abiertas contradicciones digamos con esta contradicción que cruza toda la sociedad pero ellos han sido gestores de procesos de efectivo cambio entonces yo miro un poco con pesimismo un poco con optimismo todos estos procesos que se están viviendo lo que más me asusta y me preocupa es el famoso gato pardismo digamos o el lema del escudo nacional ¿no? que no que no nos vaya a pasar eso que en definitiva es lo mismo pero ya con otra estética con otra dinámica y que sigue pendiente el tema de dignificar a los seres humanos de entender el valor de lo comunitario de entender el valor profundo de lo gregario de la solidaridad y que allí están los grandes procesos formativos hay yo creo que tenemos ejemplos pedagógicos como Pablo Freire que de algún modo apuntaban en esa dinámica en romper con la educación bancaria en reconocer en el otro también sabiduría conocimiento en comprender la educación como un fenómeno de problematización en que participamos todos en una posición de igualdad y que el profe o la profe es como un animador alguien que va facilitando el proceso más que dictando la cátedra todas esas cosas yo creo que son posibles pero si somos capaces de no dejarnos arrastrar por esta ola en que en que en definitiva hay hay una sociedad que se apodera de ciertos conceptos y aparecen no sé la gente derecha cantando canciones del íntide yo prefiero que no preferiría que no lo hicieran yo preferiría que cantaran a Alberto Plaza está bien que bien que le guste pero cuando uno empieza a perder la simbología le puede pasar lo que le pasó al hipismo y lo que ha pasado en otros procesos también políticos la industria de la música la industria de la música absorbió primero el rock and roll después el hipismo y después no sé poco menos que hasta el punk y así siguieron oye nos va quedando cero tiempo disculpen pero perdón si sonó muy pesimista ¿no? pero también por el chiste ahora estoy pensando que fue inoportuno el chiste los tiempos que corren dan lugar a diversos recursos yo hasta en sala no tengo por qué no confesarlo no sé si es chiste de ese tipo pero uso la talla la broma eso que nosotros los chilenos llamamos la talla la picardía como ejemplo como ejercicio como herramienta didáctica en la medida que uno siente que es necesario por supuesto así que no no te preocupes por favor o sea el Rumpi dice 5 mil millones de toneladas peores cosas que lo que dijiste tú además que es muy didáctico insisto sumamente didáctico o sea me gusta el chiste que contaste porque demuestra que la forma puede cambiar pero perfectamente la esencia por decirlo así se mantiene está bien logrado el objetivo yo no sé qué opina nuestro pedagógico analista yo no tengo problema no tengo problema con el chiste me pareció bueno a lo que yo iba que yo soy más optimista efectivamente el hipismo tuvo su momento pero el hipismo nace en gente digamos en cabros que en el fondo no tenían problema económico un movimiento elitista digamos ya con toda su bondad y con todo envejecieron un poco y se nos cuenta que tenían que volver a la casa y como el papá le podía conseguir pega y se metieron al sistema y terminaron casi todos los hip ahí fumándose una marihuana los fines de semana y con una trencita para no olvidarse que eran que habían sido hip digamos entonces pero yo creo que los movimientos ahora yo creo que hoy día el cambio es más justo yo creo que no sé por dónde va a ir puede que al final el gato barrimo como dice Fernando se exponga no tengo la bola de cristal pero me da la impresión de que los cambios que hoy día se están produciendo en todos nosotros especialmente en los jóvenes en los niños que vienen son distintos entonces claro uno podría apostar a que el mundo de mañana va a ser peor o puede apostar a que el mundo va a ser mejor e idílico yo creo que no va a ser ni peor ni idílico pero yo lo que sí estoy convencido que es un mundo distinto diferente va a tener sus pros va a tener sus contras pero muy diferente a las cosas va a ser un mundo diferente y linkeándolo con el tema actual yo creo que el modelo educacional está obsoleto y si no cambia y si no se va a decir bueno se pone ahí va a tener disparado esta cosa entonces esa es como mi mirada a menos que Bernardo quisiera agregar algo lo digo por respeto al pedagogo presente yo tengo que aplicar métodos una cosa muy pequeña que tiene que ver con el bueno dos cosas primero con el cambio desgraciadamente históricamente sabemos que no siempre las cosas son necesariamente para bien pareciera ser que hay un progreso pero yo creo que hay que aplicarse hay que estar atento y hay que trabajar para que ese cambio sea lo más positivo posible todos los días como por ejemplo en este programa y lo segundo yo creo en una sociedad que transforma yo siempre hablo de una sociedad docente lo de Pedro él decía gobernar es educar el estado es el que educa yo creo que la sociedad completa se tiene que embarcar en educar y en reeducarse también y es una forma de transformar para que estos eventos dejen de existir hay otras sociedades mencionan una Nueva Zelanda donde prácticamente no existe el bullying no existe la violencia porque la sociedad completa está fundada sobre otra otros valores sobre otras normas sobre otros criterios y desaparece entonces tenemos que transformar la sociedad no solo los colegios vendrán me da un minuto Helmut un minuto un minuto si digamos yo puedo quedarme toda la noche el público que te puede me parece importante sacar a colación aquí un pensamiento del filósofo francés Eric Zadine ya él ha escrito mucho sobre la inteligencia artificial y sobre la siliconización del mundo digamos tomando la imagen de Sikon Bailey lo dije bien que es el centro donde está todo el gran desarrollo tecnológico computacional y ¿qué ha planteado él? que el problema futuro pero no tan futuro es un problema ético y el problema ético se traduce en quién toma las decisiones si quien va a tomar las decisiones va a ser las personas o van a ser las máquinas y eso me trae a colación cuando uno en alguna ocasión va al centro médico y está perfectamente funcionando todo el centro médico están los médicos están las enfermeras están las camillas y lúa y todo pero te dicen el señor no hay sistema y por tanto como no hay sistema no hay atención entonces ese es un tema que a mí me parece muy relevante y en esta misma idea hace exactamente hace cinco años atrás en 2017 en el guardián periódico norteamericano por primera vez un robot escribió una columna de opinión y ese robot lo que escribió fue no tengan miedo luego ponía nosotros no les haremos daño sin embargo la forma como lo escribió asustado al mundo dejaba dejaba entrever tú podías leer nosotros les haremos daño porque el no lo dejó como tipográficamente lo dejó como en otro color digamos por decirlo así lo atenuó entonces ¿por qué saco esto de volación? porque a veces evidentemente hay que producir transformaciones hay que producir cambios hay que hay que integrar los nuevos elementos la computación etcétera pero fundamentalmente desde mi perspectiva hay que entender los procesos educativos como procesos formativos en una ética y moral determinada y ahí está como el gran desafío más que en el conocimiento en cómo somos capaces de formar mejores personas en definitiva de las que hemos sido nosotros perdón me pasé el minuto pero no no podía dejar de acordar eso y quise decirlo ok bueno vamos a a ejercer la verticalidad porque nos pasamos un buen poco de la hora esperamos que las auditoras auditores espectadores y espectadores según corresponda al formato que hay que hablar así hoy en día no es pura tele o pura radio mucho más que eso más diverso la plataformidad o multiplataformidad por inventar una palabra lo hayan encontrado interesante porque en realidad este es un tema que también da para muchos ya pues entonces agradecemos a Bernardo Estudillo a Augusto Arteche a Fernando Estudillo nos acordamos siempre de nuestro padre el padre del programa digo a eso me refiero que es Mauricio Velázquez yo voy a buscar mi ayuda a memoria pero bueno tenemos que agradecer sencillamente a la plataforma multimedia trolle.cl nuestro media partner y a radio vocesderaucaria.cl y radionuevosvientos.cl que nos transmiten en distintos formatos también estamos en este formato audiovisual en las radios estamos en formato podcast todo es transformable hoy en día pero en ese sentido no quiero hacer la broma sino que quiero tomarme con seriedad de lo que decían los hermanos Estudillo cada uno desde su perspectiva de afición y versión transformar esa es una palabra mágica maravillosa potente transformar y para allá vamos ahora ojalá sea para bien y bueno seguiremos conversando arreglando el mundo tomándonos una cerveza imaginariamente cierto en este barlovento en una ciudad puerto ojalá y sobre todo tratando temas que ni por casualidad ni cantando se los llevó el viento jamás se los va a llevar amigos colegas porque no decirlo así de comunicación evidentemente a esta altura el programa ha madurado hemos ganado en confianza hemos ganado en soltura hemos ganado en interacción así que eso a mí como viejo lobo de radio me tiene harto contento les contaré así que bueno nos vemos en la próxima hasta como decía Porky y Pig para seguir bromeando un rato es esto es esto es esto es esto amigos que estén muy bien nos estamos viendo chau chau esto fue Barlovento la próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile en donde la política la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos lo que el viento no se llevó Barlovento y suscríbete